Muy bien, gracias Gustavito. Carolina, voy con el otro móvil. Adelante, Caro. Muchas gracias. Nos encontramos con Ernesto Oviedo, papá de las mellizas Oviedo. Nos pone triste cuando tenemos que cronicar este tipo de noticias, ¿no? Tenemos que contarles que una joven de 22 años, Edy Agüero, que tenía fibrosis quística, falleció lamentablemente este fin de semana en la ciudad de Córdoba, proveniente de Cruz del Eje. Ernesto es obviamente un gran luchador por sus hijas, por el recuerdo de una de ellas. Gracias. Bueno, según el planteo tuyo, Ernesto, podría haberse evitado la muerte de Edy, ¿no? Sí, sí. No solamente mío. Saben muy bien la gente del APRO, la gente del hospital privado, del Ministro de Salud, de que esto se podría haber evitado si ellos agilizaban las cosas y Elisa podría haber viajado a Brasil para hacer tránsito con donantes vivos, porque ella, los papás y una hermana eran compatibles para hacer donantes con donantes vivos. ¿Y cuál es la explicación que le dan para no haber podido viajar? Bueno, que tenían que estar en lista de tráplantes según el INCUCA y cuando no es así, porque Sofía Sánchez fue la primera nena que tráplantaron ante Maribel, ella viaja a Brasil, la tráplantaron con un éxito y no hacía falta que estuvieran en lista de tráplantes. ¿Cuando hay donantes vivos no hace falta que estén en una lista? No, porque una que acá no se hace. Ya el privado dejó, el privado se ha hecho el módulo de tráplantes, ya no hace más tráplantes pulmonar. Hace un año que tenían que haberle informado, por lo menos, a esta familia de que la cosa no... ni le informaron nada, por lo menos para que fueran a buscar un pediatra que pudiera autorizar a luchar para pedir un pediatra, como ahora que tuvieron que recurrir al Hospital Italiano para poder la saca del país para traplantar. La Garto, Ernesto lo escucha, allí en el piso. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Ernesto? ¿Cómo te va el gusto de saludarte? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Bien, bueno, obviamente que estamos nosotros cronicando con el diario del lunes, es decir, lo que debiéramos haber evitado, estamos cronicando lo peor, siempre después. Es decir, bueno, ojalá que ahora, después de tantas cosas que han pasado, tantas vidas que se han llevado esta enfermedad, ya se puedan hacer las cosas anticipadamente, agilizar, yo escucho lo que usted plantea, que son cosas más que nada burocráticas, me parece, a mí me da esa sensación. Sí, así la Garto. Yo tuve la suerte de estar con Saborati, el presidente del INCUCAI, cuando él me dijo que la fibrosis quítica era una prioridad para los traplantantes, que no iban a esperar que llegaran en malas condiciones los chicos para poder ser traplantados. Yo voy a dar una novedad mala, que desgraciadamente lo estoy viviendo con mi hija, con Maribel. Maribel, ahora Maribel posiblemente con el tiempo corto tenga que ir a un traplante de riñón, porque la misma enfermedad, al dejarla pasar con tanto tiempo, tanto los medicamentos que tuvieron de traplante, ahí se le despertó una diabetes hospitalaria que le llaman por todo el estrés y todas esas cosas, o sea que sufre ahora de... Aparte del traplante diabética, puede ir a un traplante de riñón, que también ya estamos haciendo estudios, espero que con todo esto que estoy hablando no me facturen las cosas, porque lo he dicho y lo voy a repetir, Lagarto, de que falleció Marisol, han fallecido 18 chicos con fibrosis quítica, porque no le han dado la oportunidad de vivir. Esta chica con 21 años, criada en hospitales con mi hija, mi hija ha sufrido como sufrió cuando falleció la hermana, porque cada vez se están yendo mal los chicos de esta edad, una, porque no hay un médico que entiende en esta especialidad, y que no pueda ser tratado, tuvimos la suerte, gracias a Dios, de que los padres la llevaron al hospital italiano, y sea muy buen atendido, pero hace falta que haya un centro especializado para que estos chicos no tengan que llegar de última. A él y la trasplantaron, la pusieron en emergencia para trasplante, cuando ya estuvo entubada, cuando el organismo pobrecita la creó. Todo eso se podría ver prevenido, ¿no? Sí, hace cuatro meses, hace cuatro meses de que está luchando Daniel, el abogado, esperando a que le den una autorización. No sé por qué tiene que decidir ahora el INCUCAI, de que tiene que estar en lista para poder salir del país, cuando él y Sofía Sánchez, la primera nena a trasplantar con donante vivo, se fue ahora así con los padres, y no hizo falta de que esté en lista de trasplante. No dejen morir más a estos chicos. O tenían que poner un ministro que tenga algún familiar con algún chiego para algún trasplante, para que tome conciencia lo que vivimos nosotros, lo que está viviendo la... ¿Quién implementó eso de que tiene que estar en la lista del INCUCAI para ser trasplantada con donante vivo, si eso no era necesario? ¿Quién lo implementó ahora? ¿Implementó? No sé. Si las órdenes vienen de arriba, eso es del INCUCAI. Eso es lo que le dijeron los agentes del APRO, de la obra social de Eli, a los padres, y también lo dijo el ministro, porque el ministro no sale ni a poner la cara. Nosotros queremos hablar con él, no da audiencia para cuatro meses cuando los chicos ya están en url. Yo no quiero perder el tiempo que ellos pierden. Yo quiero que no escuchen, porque algún día va a aparecer un padre loco, y va a hacer lo que están haciendo en Estados Unidos, porque no puede ser que los trasplantes para la gente pobre. O sea que la gente que tiene poder o tiene url. Nunca he visto uno que haya salido a decir, a luchar por la vida de alguna familia. Esta chica le mató el Estado, y le digo ya así con esta palabra, son un asesino en potencia, y tienen la suerte de estar cuatro años en esto, y después se van y son capaces de llorar en su casa, cuando un hijo capaz que le duele la garganta. Acá se están muriendo los chicos, y ellos no dicen nada, no hablan con los padres, los tienen una audiencia, cuando ya llegan con la audiencia los padres no pueden ir, porque están en los hospitales. Pidan por favor con los médicos especialistas, ellos le van a decir, uno como padre caliente como estoy yo, yo se lo puedo decir ahora una cosa lagarto, y sé que con esto voy a pagar con lo que me va a pasar con Maribel, porque Maribel puede ir a un trapper. Así me la mataron a Marisol, cuando yo la traje de Brasil, y me la tuvieron diez meses fuera de lista, porque no la autorizaban. La obra social y el hospital privado, a darle los estudios, todo, para que mi hija entrara, tuvo que entrar en terapia intensiva, en tuba de nefavaloro, costando una fortuna, cuando el traba planta en Brasil sale a la mitad de la plata que pagaron. No le saquen la plata a la gente, y justifiquen con esto. Justifiquenlo, si me da la posibilidad, y le voy a contar una cosa que me dolió tanto, y lo que yo lloré tanto anoche. Yo hablé una cosa sola con él, antes que le internaran, y me dijo, Omar Pelia, porque quiero vivir como vive Maribel. Y allí le enterraron. Muchas gracias, muchas gracias, Ernesto, muy amable. Vamos a... La última palabra, la última palabra, por favor. Yo tengo una lista acá, que la pueden sacar la gente del Sintra, que es del Incocae. Estos días que están, se ha marcado acá, son días que están esperando un traplante de pulmón. Y yo se lo digo, así como padre, saquenlo de Córdoba, llévenlo para que sean traplantados, si no se van a morir acá. Porque hace cuatro años que no hacen un traplante de pulmón en Córdoba. Por favor, se lo pido a los familiares, no tomen como que le digo una cosa, se lo tomo como un dolor de padre. Esta gente, si no se va de Córdoba, se van a morir. Muchas gracias, Ernesto. Muy amable. Gracias. 11 con 41.